La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil, Acuazán, le está informando a todos sus usuarios que debido a la disminución en el nivel de agua en las quebradas Curití y Cuchicute, se estará llevando a cabo una jornada de racionamiento del preciado líquido. Hemos dividido a nuestro municipio en dos sectores. El primer sector, a partir de hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, nos vemos en la penosa obligación de cortar el servicio de agua. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que en la mañana nuestros tanques de distribución tengan un buen caudal, una buena medida de agua, para que a cada una de sus viviendas en el día tengan un óptimo servicio de acueducto. El primer sector corresponde a los barrios ubicados en Abillo Olímpica, San Martín y Unisangil, y el segundo sector corresponde a las comunidades de Pablo VI, Rojas Pinilla y COVID. Cuando entre el invierno, que la verdad estamos esperando que sea pronto, yo creo que unos dos o tres días después de que los caudales hayan mejorado, nosotros ya haríamos un paro en este racionamiento que estamos haciendo. O sea, haríamos por ahora un stand-by, pero por ahora no sabemos. Nosotros hasta que no empiece la época de invierno, hasta que nuestras captaciones no se arreglen, no se vuelvan a restablecer como las teníamos en el pasado, pues tenemos que continuar con el racionamiento.